en la entrevista versa acerca del empoderamiento femenino como podemos como una empresa fue empoderar a sus colaboradoras y en este sentido me gustaría saber pues whirlpool qué acciones está tomando en este tema bueno pues un whirlpool es importante que ustedes sepan que es una empresa que tiene dos 112 años este año estamos cumpliendo 112 años y ha sido una tradición de cultura de diversidad yo creo que las empresas llegan a esta edad cuando realmente voltean a ver al talento sin importar el género sin importar la raza la etnia etcétera whirlpool tiene esa cultura y eso es lo que a mí en lo personal me hace sentirme muy contenta y muy agradecida de poder participar en esta empresa donde realmente el talento pues todos los días pues hay ejemplos aquí está gaby con nosotros como vicepresidenta de un área de una región y pues para mí es un orgullo qué opinas gaby y te comentaba marta yo soy súper apasionada uno del tema de inclusión y diversidad de toda mi vida al haber entrado a whirlpool y la cultura whirlpool que ahorita menciona con y que no sólo no se va hacia 112 años hacia atrás sino también viendo hacia adelante en esta empresa súper comprometida en no sólo en mejorar la vida de los consumidores en su hogar sino también de los colaboradores y obviamente con el mejor talento que podemos traer independientemente del género de raza de etnia como mencionaba con y pero también es como logramos con esta iniciativa que tenemos entre hoy porque es el women's network de la que con y hoy es hoy es la la líder y yo soy sponsor siempre tratamos de buscar marta el no sólo encontrar atraer desarrollar y retener el talento en general y sobre todo en este caso el femenino nosotros en la compañía tenemos nosotros iniciativas y no tenemos realmente muchas muchas acciones que estamos tomando en diferentes áreas donde sabemos que hay una un área de oportunidad donde tenemos no tanta presencia femenina sobre todo en áreas que creo que son en general en el mundo no el tema de manufactura o el tema de ingeniería o áreas donde normalmente las mujeres tienen una menor representación estamos tomando acciones tenemos muchas iniciativas de hecho tenemos planes en el año que ahorita con igual también puede platicar un poco más de cómo provocamos el tener incluso mujeres o género femenino en posiciones también de liderazgo y que sigan siendo pujantes porque también son puntos de vista diferentes y sabemos que incluso compañías que tienen posiciones de liderazgo con mujeres son incluso también mucho más productivas y mucho más efectivas también en sus resultados cuáles serían las demandas de las colaboradoras que en las cuales la empresa como ha trabajado como el network les ayuda a desarrollar su talento y al explorar sus máximas capacidades entonces en este sentido el network se ha enfocado en actividades como el simposio que este año cumplimos 12 años de organizar el simposio donde no solamente buscamos vincular a las colaboradoras directamente tanto de las plantas como de las áreas administrativas sino también llegar a sus familias este es un network que está enfocado en amigos y familia que estén comprometidos con la diversidad de género por buscar la equidad de la mujer en el mundo laboral y bueno pues este simpo está compuesto por diferentes actividades entre ellas pláticas conferencias donde intercambiamos diferentes inquietudes donde tenemos un acercamiento muy directo con comunidad académica con las líderes que tenemos en la organización no solamente de de los países que forman parte de la región sino incluso al ser un evento que a partir de este año fue a través de de streaming pues estamos llegando a países como canadá estados unidos australia o sea hay gente que que se conecta ese año tuvimos más de 22 mil visitas al sitio el día que fue el simposio y por la verdad es que estamos muy muy contentos que esto que buscamos que el talento sea reconocido y que haya oportunidades verdad y realmente pues aquí lo estamos encontrando en estos foros ahora para la segunda mitad del año también nos estamos involucrando en cuestiones de voluntariado porque para nosotros la equidad y esa cultura empieza desde las niñas que están en la escuela entonces estamos buscando vincularnos con escuelas que nos permitan acercarnos y hablar de estos temas de género de una manera súper amigable transparente haciendo que las niñas tengan esa semilla de que se puede lograr y también en la salud estamos promoviendo muchas campañas de salud internamente en la compañía viene el octubre rosa en octubre rosa estamos enfocados en generar conciencia tanto en hombres como en mujeres de la importancia de la exploración para detectar el cáncer de mamá a tiempo tenemos una campaña también de la mano de nuestros aliados internos de de una de nuestras marcas más emblemáticas es acros y también pues estamos trayendo expertos verdad gente que nos hable de salud gente que nos hable de cómo prevenirnos de cómo prepararnos emocionalmente y económicamente cuando alguna situación de ésta surge en en el hogar creo que otras de las demandas que que hemos o solicitudes más que demanda que nos han dado en los últimos años ahora con el liderazgo de coni es que generemos mucho más estos foros no de de convivencia de intercambio de pláticas de cómo acercamos no sólo hoy el liderazgo femenino que tenemos en organización y que con también es un ejemplo sino también el tener al al género masculino siendo muy muy participe muy comprometido en también poder llegar a este reto que traemos de cerrar la brecha no de de género y y la verdad también creo que traemos dentro del dentro de este equipo de esta iniciativa de algún mes network una gran aportación y contribución de del liderazgo masculino en organización para poder cerrar esta esta brecha que todos platicamos entonces también es muy relevante marta que hemos evolucionado los últimos años a la fecha y el compromiso viene obviamente no sólo de de liderazgo sino de todos buscando estos foros intercambios el cómo realmente encontramos iniciativas no sólo las que platicó ahorita con y sino realmente viviendo esa inclusión universidad todos los días no no porque hay una fecha emblemática como es el 8 de marzo no el día internacional de la mujer todos los días vivimos nuestros valores independientemente del género para buscar realmente esa equidad en la en la en la compañía y en las comunidades donde nuestros colaboradores y colaboradoras están están hoy viviendo actualmente cuántas pues mujeres hay en la compañía no sé si tengan algún número o un porcentaje si un 43 por ciento del total de los colaboradores en whirlpool somos mujeres y en los puestos de liderazgo hay un 23 por ciento de participación de mujeres en puestos de liderazgo y ahí hemos avanzado en un gran paso marta porque este 23 por ciento en años previos era era menor entonces hemos hecho un gran avance tanto en el equipo directivo como como dice ahorita con y en la población total que es el 43 por ciento hablando solamente de whirlpool en esta región de latinoamérica norte méxico no 45 países va desde méxico todo lo que son los países centroamérica los países de caribe en la región andina colombia ecuador perú en en toda esta población que es donde tanto con y como yo tenemos el la fortuna y el orgullo de colaborar son 45 países y esta población el 43 por ciento son tres por y cuando nació este programa de women's network pues nació hace 12 años hace 12 años empezamos con con esta iniciativa como una inquietud también de de las mujeres pero lo más interesante es que adicionar algo más network a partir de que se creó esto que es totalmente voluntarios a la gente se anota para participar porque da tiempo da de su tiempo de de no solamente su talento también da su tiempo y a raíz de esto han surgido otros networks dentro de la compañía todos enfocados a vincularnos con la compañía y con la vida de nuestros consumidores en el hogar con nuestras comunidades y bueno en estos 12 años la verdad es que hemos tenido una transformación bien interesante como lo comentaba gaby empezó siendo algo como de mujeres pero hoy día el el women's network no es una cosa de mujeres en world world es una es un network donde tenemos más de 56 aliados hombres que están realmente y auténticamente comprometidos con el desarrollo de las mujeres verdad y nosotros partimos de un concepto que todos tenemos una mujer en nuestra vida este año impulsamos mucho el concepto de mujeres imparables porque puedes tener a la mamá a la abuela a la hija a la hermana que está haciendo mil cosas en su día a día que realmente es un ejemplo para ti y eso resultó ser muy inspirador para nuestros compañeros hombres los invitamos a hablar de las mujeres imparables en su vida y la verdad es que lo hacían con mucho orgullo estuvimos haciendo varios vídeos de eso entonces empezamos siendo un foro de mujeres que hacía un evento al año en un lugar presencial muy pequeño aquí solamente en méxico y a partir de hace dos años estamos llegando a toda la región lab norte de manera virtual y estamos teniendo en estas actividades participación de toda la región entonces la además de que todos se sienten muy representados y representadas pues nosotros nos sentimos muy contentos que esto va más allá de los colaboradores aquí mismo estás tengo que también tienen una campaña que se llama me uno por ellas nos podrán explicar un poco en qué consiste y justo como decía con y cuando empezó el este simposium que era como que lo lo primero y que se hacía hace 12 años por obviamente por el desarrollo de la mujer cuando entró a la compañía y empieza realmente está esta pasión mía de obviamente tener más desarrollo femenino en la organización fue que yo provoque un poco el tema de tener también a los hombres a bordo de esta iniciativa o sea no es la mujer solamente apoyando a la mujer yo en mi carrera profesional marta te puedo decir que de lo que más me ha ayudado es justamente el apoyo tanto de mis de mis colaboradores compañeros hombres como de obviamente de la gente que yo le he reportado y que han sido hombres y que han apoyado mucho mi carrera y creo que con ese experiencia yo lo quise para la organización y justamente de ahí salió el en la iniciativa y la campaña de me uno por ellas hace tres años con este simposium que decía que decía con y donde ya por la pandemia tuvimos que hacerlo virtual entonces fue la primera vez que hicimos virtual y con la campaña de me uno por ellas donde realmente es no importa en dónde estés físicamente qué género tengas qué posición tengas en la compañía o fuera de la compañía como realmente me uno para obviamente desarrollar a la mujer que tengo al al lado alrededor mío sea mi mamá sea mi esposa sea mi hija sea mi sobrina sea mi compañera sea algún miembro de mi equipo entonces realmente de ahí es donde salió esa campaña le hemos dado seguimiento y lo que decía ahorita con y es en esta ocasión este año en el 20 23 el simposium se le dio como ese twist de si me uno por ellas pero con esta iniciativa de imparables porque porque otra vez no importa en en dónde estés o qué quieras hacer siendo mujer siempre está un tema de todo lo que hago lo hago porque me gusta sea mamá cien por ciento en mi casa sea mamá trabajadora sea una persona que está no operando no operadora en la fábrica son imparables en todo lo que decían hacer y ese es realmente el el espíritu que hemos visto en estos años de las mujeres en whirlpool que no las detienen nada y quieren seguir seguir avanzando tanto en su cara profesional obviamente apoyando a su familia también como prioridad ya las comunidades donde donde interactúo porque es importante que una compañía apoye y apoye y sostenga sus colaboradoras para un crecimiento profesional y personal el éxito de la compañía se ha basado precisamente en valorar el talento entonces esa diversidad de talento es lo que nos hace hacer una compañía punter en innovación no solamente en asegurarnos que tenemos los mejores productos en la casa de nuestros consumidores sino que internamente vivimos ese valor de diversidad y es es como 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 está esta diversidad se ha convertido en una estrategia para para la compañía verdad porque es ahí donde surge la riqueza de ideas de desarrollos de propuestas y sobre todo que tengamos un muy buen ambiente de trabajo en la compañía no siempre nos hemos distinguido por ser de las mejores empresas para trabajar y pues es yo yo lo que veo es que es ese talento es el que la gente realmente vea en su día a día como se aprecia por sus ideas y no por su género por su raza o por su edad para mí y una de las razones si no de las demás peso para yo entrar a trabajar a whirlpool justamente es esta cultura que dice coni de le llamamos inclusión con diversidad donde todas las experiencias y todo el bagaje que están las personas detrás cuenta que se sientan escuchadas que se sientan respetadas que se sientan valoradas y realmente así se vive marta todos los días y puedes ver yo yo me sorprendí cuando llegué a whirlpool por la área después de estar adentro ya no es sorpresa después de personas que tienen 30 años en la compañía 26 años en la compañía por justamente esta cultura de inclusión con diversidad y realmente ahorita nosotros con con todo esta iniciativa que trae con y el equipo de obviamente también cerrar la brecha entonces creo que toda nos queda mucho trabajo por hacer pero creo que realmente lo dice y lo hace y lo practica no es nada más algo que tú ves en algún póster en alguna pared pegada realmente lo vives y lo respiras en cada pasillo que caminas en una planta en un centro de ingeniería en un centro de atención a clientes en una oficina con el equipo comercial realmente lo respira uno y se siente se siente increíble no sé si tengan algo que quisieran agregar que se nos haya escapado la plática yo nada más quisiera complementar otra vez reforzar que whirlpool es muy está muy enfocada en este tema de inclusión con diversidad el women's network obviamente es una de las iniciativas para empujar el tema de desarrollo del género femenino pero tenemos otras iniciativas de inclusión y diversidad ahorita que terminó el mes de junio también el pride network tenemos incluso también nuevas generaciones no que están entrando a la compañía tenemos lo que llama young professionals donde también estamos buscando que cada vez más los jóvenes igual sigan desarrollándose y podamos retener a ese gran talento que llega a la organización y sobre todo que whirlpool pues también da muchas oportunidades de desarrollo y crecimiento pues yo nada más quisiera cerrar porque realmente hay es como es un ecosistema o sea no somos los únicos que estamos tratando de generar este cambio sino realmente creo que hay una gran colaboración y creo que hermandad para poder llegar no sólo dentro de whirlpool sino también a todas las consumidores y comunidades y familias que tocamos también fuera de whirlpool y no sé con eso y tú quisieras complementar con algo más si está el green network también gaby también tenemos el green network esto quiere decir que están los espacios para que los colaboradores de acuerdo a lo que nos apasiona y nos y nos genera interés nos unamos de una manera totalmente voluntaria a alguno de estos grupos y realmente ayudemos a generar un impacto en la vida de nuestros consumidores pues muchísimas gracias a ambas les agradezco mucho su tiempo